Hola que tal amigos, estamos con Laura y Daniel Vargas de cocina árabe DALA, hola que tal muchachos como estan? Hola bien, gracias. Háblenme un poco sobre DALA, sus productos. Bueno nosotros contamos con seis productos principales que es el hummus, que es el dip de garbanzos, tenemos el tabule que es la ensalada que es a base de pepino, tomate y trigo, tenemos los quibes que son de carne, el palafel, que es de verduras y el arroz con pollo de almendras. Vale, en las redes sociales como los pueden encontrar? Como arroba DALA Cocina Árabe por el Instagram y como DALA en el Facebook, también nos pueden localizar al 305 28 36 89 por whatsapp y escribirnos, todo es por evento y por encargos, o sea todo es a pedido, tenemos domicilios para todo Cali. Muchachos cuéntenme que les ha parecido el evento como tal? Pues nos ha parecido muy bueno, tuvimos la oportunidad de participar en mayo también, nos inscribimos y nos ha gustado mucho, hemos tenido mucho éxito la verdad y nos hemos dado a conocer. Esta es la novena versión creo no? Si, creo que si. Del ártico. Vale, un saludo a los caleños para que vengan y disfruten de este evento. Pues los invitamos a todos a que vengan, tenemos todos nuestros productos y el evento es muy chévere, es una super diferente, pueden disfrutar del parque y no sé, conocer todas las marcas. Bienvenidos y llámenos y contáctenos por todas las redes sociales. Vale, muchachos, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.